Música Parece que le prendieron Alguien le prendió Si, algún maldoso Le prendió Que según vieron que andaba por ahí Que luego se salió para acá Y creo que se fue hasta por la capana Y ahí tiró las heridas Es provisional de 10 años Como no le han echado ganas Música 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 Gracias por ver el video